El deporte mundial hoy se ha convertido en mercancía, lo imperan las leyes del mercado. El deporte mundial es un escenario donde se compran los deportistas, se compran y se venden los deportistas como si fueran mercancías, donde hay una alta corrupción administrativa dentro del deporte, donde el flagelo del nefasto, del dopaje también se va imponiendo lamentablemente en la competición deportiva. Sin embargo, la revolución cubana, un país pequeño como el nuestro, con escasos recursos económicos y financieros, ha tratado de seguir manteniendo la moral y la dignidad del deporte. Música Música Música